Bueno, entonces en este vídeo hablamos sobre los daños que pueden pasar mientras practicamos asanas, especialmente si tenemos esa actitud que debemos practicar posturas muy avanzadas, muy acrobáticas. Bueno, sobre lo que dijiste en el anterior clip de vídeo, es interesante lo que decía un filósofo que creo que era canadiense, Macluha, sobre el medio y el mensaje. Entonces, claro, si estamos canalizando una información de yoga a través de Facebook e Instagram, finalmente no se convierte en un Ashtanga yoga o Vini yoga, se convierte en un Instagram yoga, Facebook yoga, etcétera, porque lo que es el medio donde se vincula, digamos, condiciona el mensaje que se está emitiendo acerca del yoga. Evidentemente, el factor número uno, el principio primero, valga la reiteración sobre el yoga, es la seguridad y el bienestar de las personas. Entonces, evidentemente, si llega una persona por la puerta y cree que tiene que ajustarse a un determinado cano, ahí primero no se va a sentir bien, que es nuestro objetivo, porque se va a considerar inadecuada. Esa es la verdad. La unzulegishkeit. Se considera inadecuada. Y entonces las personas somos adecuadas, vivimos, necesitamos encontrar nuestro lugar en el mundo, y sobre todo en nuestro lugar en la práctica del yoga. Y el primer factor de seguridad es, dicho en sánscrito, es dharana y prachahara. O sea, cómo observarse. Si una persona se está observando los movimientos que hace, no se va a lesionar, pues pásame lo que está haciendo. Ahora, cuando quiere adecuarse a un canon, a un patrón, a una imagen, entonces ahí es donde está el peligro, porque ahí interviene la cuestión del ego. Es simplemente, se hace como un ejercicio de, yo me quiero aproximar al patrón, si lo consigo, entonces lo estoy haciendo bien. Y ahí es donde viene el daño, porque el foco ha cambiado. Y el foco en el yoga clásico tiene que estar hacia adentro, prachahara, hacia la concentración. Y lo otro, el medio donde hacemos circular ese vídeo, esa foto, ese mensaje, ese lo que sea, es lo que puede ser peligroso en cuanto que supeditamos la práctica a ese mensaje. También creo que ahí estamos muy, en el cuerpo, siempre, ¿no? Si pasa algo con este cuerpo, entonces no somos más nada. Sí. Es una cosa que, lo yoga mismo, claro, vivemos en este cuerpo, respetamos, hacemos todo por este cuerpo para que sea sano. Pero sí está ese attachment, ¿no?, tan grande, porque ese cuerpo se va, vamos a dejarlo todos. Había en India quien cantaba una canción que me hace mucha gracia, como a tipo de mantra, que decía así, this is not my body, my body is not mine, soham, 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 soham. Y ahí se añadía también, que también es importante, ¿eh?, porque es verdad que no solo somos cuerpo, este no es mi cuerpo, mi cuerpo no soy yo, sino también, this is not my mind, my mind is not mine. Es decir, tampoco somos la mente, ojo. Sí. Que a veces hay personas que están demasiado identificadas con su plano mental. No somos ni el cuerpo, ni somos la mente, somos al mismo tiempo ambos y en unión. Sí. Entonces, eso es para darle un sentido de globalidad a Dios. Y con todo, verás, porque a mí no me gusta, no quiero que se entienda, que quiero, queremos criticar a personas que muestran un yoga muy movido, incluso bonito, a mí me parece bonito, porque me parece como un cierto modo desplegarse de esas habilidades físicas, y entonces todo eso también tiene su lugar, también tiene su edad, también tiene su edad, porque yo empecé a practicar. Por su fase, ¿no?, me olvidamos, porque después ese deseo de mostrarse, así pasa también. Sí, también, también, es verdad. Se pasa, y no tiene que ver mucho con la edad, creo, eso tiene que ver con la evolución, a que uno se dedica por dentro, porque el yoga no está para afuera. Sí, 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 sí. Entonces, es importante. Sí. Yo creo, otra cosa también, no sé qué piensas tú, pero yo veo siempre eso, que la gente, por ejemplo, ya están haciendo un Gurdwagadurasana, un Chakrasana, que sea una flexión, una retroflexión, bastante bien, pero no se contentan. Tienen que hacer un poco más, y un poco más, y un poco más. ¿El por qué? ¿El por qué? Eso le puede traer sí problemas, en vez de traer algo mejor, porque tu columna ya está bastante flexible, no hay la necesidad de hacerlo más para allá, y más para allá. Eso es una cosa interesante que pasa, un tipo de obsesión. Claro, ahí está la cuestión del objetivo, el objetivo, qué queremos, qué quiero yo con la práctica del yoga. Entonces, como decía el filósofo español Graciel, solamente soplan buenos vientos para quien sabe a qué puerto se dirige. Si voy para allá, para acá, qué es lo que quiero, qué es lo que estoy haciendo, para qué lo hago, esa es la cuestión. Bueno. 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 Gracias.